Bueno, yo le voy a preguntar qué tal. Estoy con Francis de Usa y le voy a preguntar todo lo que no entiendo para que me explique. Y quiero que me cuentes, Francis, que nos conocimos hace dos días, veo que sabes muchísimo de marketing digital, de marketing con videos, de edición de videos. Y contame cuál es tu especialidad, porque veo que este tema lo manejas muy bien. ¿Esa es tu especialidad o tenés otra especialidad? No, no, esa es mi especialidad. Bien, bien, excelente, excelente, porque es algo que normalmente cuando uno prende la televisión no encuentra. O sea, a mí me venden Coca-Cola, que alegría para todos, y quizás si yo estoy deprimido digo, ¿y a mí qué? Se están todos divirtiendo mientras yo la estoy pasando mal. Entonces, quizás como contrapartida de esa situación, podríamos decir que una empresa que piense más en que quizás la audiencia no está tan divertida, puede llegar a tener un impacto positivo en cuanto al marketing. Es que te enrollas tanto que pierdo y ya no sé si lo que me has preguntado. ¿Eso cortalo? No, esto queda, esto queda, esto queda. Vuelvo a hacer la pregunta, pero bien. Vuelvo a hacer la pregunta, pero bien. La pregunta que hago es, ¿realmente es una estrategia que nos permite diferenciarnos como empresa de las grandes empresas que muestran un mundo alegre? La de posicionarlo como una persona que sabe que los problemas existen o como una empresa que sabe que los problemas existen y estoy dispuesto a ayudarte porque, repito, las grandes empresas pareciera que son amigos de los felices y que a los otros no les interesan, ¿no? Y nos hacen sentir como unos fracasados. Sí, justo. Lo que yo he explicado hoy en la conferencia es humanizar. Y empatizar y conectar con la audiencia y la audiencia lo que quiere es sentirte humano y sentirte que eres una persona como ellos con sus problemas y con sus historias. Y yo creo que los vídeos y con humor, los vídeos así, con un trasfondo espiritual, de autoayuda y divertidos, son los que más funcionan y los que no tienen nada que ver con lo que nos venden las multinacionales como la Coca-Cola. Perfecto. Sí, me encanta porque escuché inclusive publicitarios de la vieja escuela diciendo estoy cansado de ese modelo de éxito inalcanzable que lo único que hace es frustrarnos. Y creo que la gente está esperando ese mensaje, ¿no? Ese mensaje más de yo soy como vos, soy normal, me equivoco, podemos equivocarnos, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. No somos supermanes, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar, para que tus frustraciones y nuestras frustraciones sean lo menos posible, ¿no? Sí. Bien. Logré sacarle un sí a Francis de Eusa y logré sacarle una sonrilla que a él me encanta. Yo creo que eso, ahí hay un dedo aprobador de Edgardo Maidana y creo que tranquilamente el trabajo me hace acordar mucho a mi reunión de trabajo en la empresa y decir, podemos estar trabajando, generando buenas ideas y de paso divertirnos porque no es cuestión de decir, como esa gente que dice, no voy a decir algo porque me parece que no es una idea inteligente. Me obligan a cortar, es como si se estuviera acabando la cinta. Es como si se estuviera acabando la cinta. Y bueno, me despido, me despido porque ya me sacan del aire. Soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable, con Francis Deusa, de Francis de Ayuda. Y visítenos en nuestro sitio web. Chao. Muy buena esta entrevista. Esta entrevista es muy buena, muy buena. Yo no cortaría nada. Yo no cortaría nada. Me querían cortar, después me querían patear el trípode, ¿viste? Es una conspiración. Es que nos he enrollado tanto que nos hemos...